Ella es una turraca y está buscando al más perraco A la casa le caigo con mi flow bien caco Hoy ponete las airmacs, nada de taco Que vamos a bailar un rato Y le dicen la turraca, rompe con el taca, taca Hoy salgo con la itaca, taca, repartiendo placa Y le dicen la turraca, taca, taca, rompe con el taca, taca Hoy salgo con la itaca, taca, repartiendo placa Y le dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca Rompe con el taca, taca, anda con la faca Y le dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca Rompe con el taca, taca, siempre con la faca, taca Yeah, fumando pa' de luna dentro del BM Ella me pone malvado, tiene un culo XL Los turracos siempre activos, puestos para los billetes Y la mami hasta abajo, lo hacemos como se debe En mi coro cero feca, la gatita prende y quema Detapamos otra champaña y me pongo pa' la vuelta Estamos haciendo las misiones y rompiendo parizones La turraca quiere que le den distinto Turraca, raca, mueve la butaca, taca Rompe con el taca, taca, anda con la faca Y le dicen la turraca, raca Mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca Anda con la faca, taca, raca, taca Hielo en el cuello y en la jarra La guacha poder en el baúl Como campeón quiero pistearlo Quemando blones, gorila glue Bájese tú, mientras del capo se aclara Los booty aplotados, los tics agotados Los míos afilados, los tuyos agilados Andamos blin-blinados, el combo está activado Explotados, los tics agotados Los míos afilados, los tuyos agilados Andamos blin-blinados, el combo está activado Hangueo, perreo, twerkeo, tú reo pa'l suelo Pica, pica y enrolamos de nuevo set Toto lo quiero a tú, no violo Quiebra, taca, no me diga basta, baby, no desacelera Y le dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca Rompe con el taca, taca, y anda con la faca Y le dicen la turraca, raca Mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca Anda con la faca Bu, 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 tu, raca, tabu Estoy buscando una turraca que anda en el hood Estoy metiendo cinco gramos dentro del backwood Pa' llegar al party capsuleando con la crew Shorty, levántate el shorty Mostrame ese booty que se marca hasta con jogging Ustedes son personajes, está bien que hagan un cómic Federer en el tenis, ya se conocen mi historia Voy con los bandidos, el party encendido Soy el martes 13 de esos resentidos Tony Montana me dijo que el mundo es mío Y que mire a los ojos y de alguien desconfío Dale tu rap, bájalo, súbelo, tálelo Un pasito prohibido que yo te lo doy Dale tu rap, bájalo, súbelo, tálelo Y la guacha se me pega porque ella está puta Está puta, 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 puta Ella se me pega y está puta, está puta, 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 puta Este es el motherfucking remix Dale, timasi, baby Kobe, be, 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 be Yeah, 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 yeah Caleb Dimas y baby Tu re obsesión Ponte roche y maturrita Pégale dos, tres sequitas Prepárame esa burrita que hoy va a tener visita En el barrio esta de gira La wacha todo se quita Si mi bicho esta cerquita ya grita El party explotao porque suena atao Su novio no sale, dejo el perro atao Con los ojos rojos Flopo narizao Contra guachas finas que bailan el dao Te llamó en la cadera va del lao Al lao, prestadito sellosito Ta colao, colao Te llamó en la cadera va del lao Prestadito sellosito ta colao, colao Suavecito, despacito De costao, cuando sale Pa' de donde le doy round Suavecito, despacito, de costao Cuando sale pa' de donde le doy round Agarra esto de la pared, la ropa toda seca Las wachas bajan pa' calet Tu raca taca matame esa cacha para sentirla bien Tiene la amiga y la estamos también Ella no anda con billetes cien Ese booty un melocotón Te gusta perrear tu amiga me lo contó Mami de vuelta ponte en posición Que si te agarro sientes la presión Mami, yo te caigo a cualquier hora A cualquier horario Te caigo con un pa' de flores Y yo pago el de cabio Ese culo en el manejo no tiene adversario Que linda es, moriéndose el labio ¿Por qué? Ella está fina, está caliente, está durota Cuando ellas bailan todos los turros se alborotan Esa nalota es tan grandota en la nota Si no le ponen tu reo se vuelve loco El party explotao porque suena tau Oye Su novio no sale, dejo el perro atao Con los ojos rojos flopo narizao Con tres huachas finas que bailan el tau Ella mueve la cadera, va de lao, a lao Pretadito, sellosito, está colao, colao Ella mueve la cadera, va de lao, a lao Pretadito, sellosito, está colao, colao Suavecito, despacito, decotao Cuando sale pa' de tu ander, le doy rao Suavecito, despacito, decotao Cuando sale pa' de tu ander, le doy rao Pao, pao, pao Yeah, yeah Caleb Dimasi, baby Tu reo sesión DJ tau Tu reo mítico Yeah, 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 yeah Caleb Dimasi, baby La Langone Me llevo a tu huachas y no tengo un sope No alcanzas pa' la pircha y de chantapinta top Perden profesional, artista, turro por deporte No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce Nadie hace lo que hago yo Esto no es cumbia, esto es returrón Mándale mecha que en la mecha voy El auto al piso con su caderón Estos giles no le meten No tienen pares moviendo el roquete Me ofrecen mi contrato pero la teca no viene No copian la coreografía, se hacen los delincuentes Y solo tienen balas cuando no estamos de frente A mi no me matan soy el matatán Y tu huachas baja con el tacata Rakatá Y la tengo a cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra, tra, tra Ese culo, rapapapam, taca, 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 ma' duro Le voy a dar a venir la pa' que están los durros Rapapapam, taca, 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 ma' duro Y si se ponen cuantos yo le doy el pa' que te, que te Mo' vete, vete, su ojete, jete O' vente, vente, la gente, gente Pa' hater, hater, co' rete, rete Ya llegó mi momento Me llevo a tu guacha y no tengo un sope No alcanza pa' la pilcha y de chantapinta doper De profesión artista, burro por deporte No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce Nadie hace lo que hago yo Esto no es cumbia, esto es returrón Mándale mecha que en la mecha voy El auto al piso con su caderón Más conocido como el jefe del perreo También del meneo, dale temblequeo Que te asoto todo cuando yo te veo Tu novio está feo, si ma' pa' los perros Si tira lo quiebro Porque somos negros sin botina en el botlero Esa nalga tiémblala, tiémblala, tiémblala Yo era que lo choque, 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 choque Yo era que lo choque, 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 choque Esa nalga tiémblala, tiémblala, tiémblala Esa nalga tiémblala, tiémblala, tiémblala Yo era que lo choque, 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 choque Yo era que lo choque, 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 choque Yeah, 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 yeah Calepimas y baby Es que nos fuimos de la galaxia Esto es un turreo mítico, ya tú sabes Alan Gómez Yeah, yeah Sé que él te lo estimó Que tu corazón rompió Pero hoy no es pa' llorar Hoy es pura diversión Así que deja to' tu atrás Pónteme a bailar Peppa y marihuana Paraja Y mueve el culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata Esta cabrona está hoy acá Y mueve el culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata Esta cabrona está hoy acá Hace calor En la playa tú apretado el putillol Ese culo mami es una en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor En la playa tú apretado el putillol Ese culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata Esto es cabrón, no es cabrón Hace calor En la playa esto apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena dentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor En la playa esto apretado el putillol Ese culo mami es uno en un millón Tiene arena dentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Y la mami de Argentina Con las manos pa' arriba La de Miami también que esta noche Hace calor Hace calor Hace calor Yeah, 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 yeah Caleb Dimas y baby Omar Trae pa' tomar Ya tú sabes como es Haciendo un palo por me Tu reo místico Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor Se repudrió Se repudrió Nos paramos re de mano No como vos No como vos Que sos un gato refugiado Este es el madafucking remix Arranco pa' la grande Con un par de guanacas La mecha tan al piso Porque arriba va la guacha Ahora como llegó el frío Yo la caliento en casa En el barrio se dice Que no la cumpe Que no la cumpe Que no la cumpe Arranco pa' la cande Con un par de sicarias Se viene el calorcito Y el barrio pide agua Estamos a todos rintón Coronando ganelarias Que no salga la extranjera Si ella se muere de gana Tu alza hasta abajo Con el perreo rosa Y entonces Ma hoy te tiro la plata en la cara La guacha me encara Para la palanca Pero da la cara La llanta más cara La voy a matar En moda de rata El hilo dental Le comina con sushi Embosa un pescado Y no come sushi Tómate la taja Si viene el cutie Seca por mi Vos con el discuti Se vino sola La gata Cuatro patas Dice que si le da El bellaqueo Ella la mata Agarra la chilera Y rapa pa 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 Se le da el BM Y nadie me Somos Roche y RD Somos Re Roche y GD Estos mochos tiran corchos Pero todo es champagne Soy tu morocho Chegue Mami patate Hey Mientras juegas la play Yo te pongo La nalga en pausa Uno, dos, tres Colate la calza Yo la encontré Fumando una rama Y la llevé Directo a mi cama Para broma el que Co, 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 coqueta ¿Cómo te va a poner Esos shorts que te aprietan? Pa' tu novio y pa' sus perros Tengo dos guías en croqueta Y si se ponen en algo También tengo una vereta ¿Qué es esta? Está suelta Yo por broma agarro a tiro Hasta que baje la escopeta Aunque no quepa Métele con pepa Esta está alerta Te lo digo pa' que sepa Te vas a acordar de mí Cuando te rompan la puerta Un buen cocinero Nunca pasa la receta En el barrio no hay tenita Pero prende la raqueta Coqueta Nos refuimos pa' una chacota Ahora partimos el ritmo Tirando humo Estamos en la nota Esa guacha mueve la nalgota Acá se fuma el humo, se bota Esta noche el baile re explota Estoy puesto pa' la gira Estoy puesto pa' la noche Ando con todos los pibes Fumanchando en un coche Acá todo viste en deportivo No viste en Dolce Y la banda siempre al ritmo Puesta para el deck Acorche Se fuma pleno, compa Siempre el 4'20 Cruzando la vía Desde alto abajo De una paz y los veinte Somos una red bandeja Llegamos pa' el party Somos más de veinte Y a la 4'20 Va a pintar mucho humo en el ambiente Le gustan los rochitos Y malla toda la plata Ella lo vacila con perreo de la mata La novia del cheto Se presta yen y se rescata Ahora con el remy Nos llevamos la tuve Falta lixo Esto para que suenen los pasillos Que nos tiren bocadillos Acá te aplica en gatillo Pillo Eso que me he visto re sencillo Que nos pasen la cabida Porque aquí ya estamos pillo Pillo Lario quiero tener los bolsillos Tengo a todas perreando Al ritmo de mi estribillo Grillo Salto de noche como grillo En un finde hacemos lo que vale un ladrillo Dicen que las putas al final son más finas Yo una turraca y yo un matatán Pa' tu culo pla pla rapa pa pam 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 Si tu novio se devuelve rata ta 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 Y si se pincha que se pinche Dale que ya estamos en el boliche Ella mueve el orto quiere que yo me la chiche Hace rato turra que te fiche Trae a tu amiga que hacemos altos festiches Se hace loco se la hago corta Si ella tiene novio pregúntame si me importa Se puso borracha conmigo mal se comporta Se que esta casada pero ya no lo soporta Y si tu novio se vuela rata ta 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 Es el bandido, pero nunca le da, jajaja Para, 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 para Acá nosotros vamos a meterle Como nosotros sabemos meterle, ¿ok? No me busques porque yo ando re atrevido Te llevo pa'l show y te traigo a dormir conmigo Tu novio reza el chiche y flasha que es un fugitivo Mientras yo te parto como parto del sonido Dicen que las putas al final son más finas Ellas una turraca y yo un mata tan 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 Los cortes como juguete plan 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 Y ese culo pide ta 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 Y rebótalo pa' atrás Con un corte rocho, llanta y visera Si es que le gustan las bandoleras Decía ser turrita en turrón no era Porque ahora soy yo el que anda con su nena Parece chimenea, nea, fume, fume, tea, ea Y ella sin duda lo chingote, chingotea, tea Parece chimenea, nea, fume, 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 tea, ea Y ella sin duda lo chingote, chingotea, tea En el baile con la más fina La rubia y la morocha están activas Vivimos al ritmo, la mariprendida La jarra está en punga, meta porquería Una foto de ese toto está grande, te mueve el bote, bote Calla que nos fuimos al toque Ma, eh, ducata, eh Y si tu novio viene yo lo voy a hacer correr Me correo una cuarenta para darte ratatata Estos altos ratas no tienen ni plata gasta Muchos regates pa' mi turraca Yo estoy reganado y la guacha me delata Cuando siente el boom yo le doy pam pam Los culon los cu digan dónde están Que los cu, que los culo dónde están Que los cu, que los culo dónde están Ella es una turraca y yo un matatán Pa' tu culo plan plan Si tu novio se huele ratatatata Sacolita cae ratata Pa' caro ratata Caletima si baby Sufleses Si Rosani perro Cordier Tima Ey Y-D-D-M Ey el R-J pa' Y zona sura todo el ritmo eh Infinite Querían el R-K-T Toma pa'o Tú reo mi tío Este es el Mata Fuckin' Ritmen, yeah Caleb Dimas y Baby Elegate que lo que Gusti DJ para vos Vos quien sos, yo no te conozco Yo con los ojos re loco Vos quien sos, yo no te conozco Yo con los ojos re loco Se hago pa' la calle repartir mi lanesazo Entro a tu casa, tu guacha en cuatro Estás pidiendo gritos de lana, que un cachetazo ¿Y si se regalan qué? Me meto a tu barrio para darte un pistolazo Si salta tu arma no le vamos a romper el naso Yo le canto a las guachas que se escapan de mi brazo Pero cuando se me escapa de la cintura la caso Le meto con todo el power Sean, Sean King como Mike Towers A 300 con la nave Fumando una flower, pura sour everyday Con ella en el deportivo y con los pintas en la B6 No te me hagas el chorro Anda a pegarte un chorro de agua Pedazo de sucio tengo a tu guacha en la cagua Saki, me la lleve rapida y como si nada Después de eso se quedó enamorada Le metí por alante y pa' atrás Por alante y pa' atrás Por alante y pa' atrás Le metí por alante y pa' atrás Por alante y pa' atrás Por alante y pa' atrás Se menea, se menea, se menea, se menea, dice que tiene la técnica para comela entera mañosa como la Juacky Quiere taqui, taqui por la Chappie Si me pega un llamado la Juana Que yo le llego como rapi Me dice papi Le digo mami No vamos al party Y vos te mirá Te gusto Te boqueá Te busco Y si lo haría Yo te duco Si te querés pegar Acá le te enseña el truco Eh Como no compro porque sos re logi Vos le das beso yo me la cojo Vos te haces rollo pero sos re ruchi Y si te haces el piola te zarpo la Gucci Si vos sos peligroso Porque conmigo te pone nervioso Vos no sabés lo que es mover un coso Apadrinado sos re miedoso Compi que paso está celoso Quedate pillo un 22 con brillo Toda la guacha al piso 22 somillo Cadena y anillo Mi corillo en los pasillos La florena y papelillo Borratrillo y el cobilla robando tu propia villa Vos quien sos yo no te conozco Yo con los ojos re loco Vos quien sos yo no te conozco Yo con los ojos re loco Eh que onda Galen que andas? Entusiasmado y mal dormido Coma puta que es un puterío Digan lo que quieran pero este año es mío Hace calor pero tienen el pecho frío Están pegados si de los huevos de los primos Tengo pa la calle a repartir milanesazos Entro a tu casa a tu guacha en 4 Están pidiendo gritos de danas con cachetazo Una mili pili que se muere por ser turra Eh, uh, movimientos de cintura Uh, ella tiene una cintura Anda con Kale y le sube la calentura Yo ando con dos porque no me cabe una Yeah, 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 yeah Kale, Dimasi, baby Elegante Echo Para la mami Con mucho ritmo y sabor Busty DJ para vos Haciendo un palo por me Y esto es Tu reo mi disco Dímelo guacho En una esquina de la disco Un par de rochas bailando con los turritos Se graban videos y los suben para el TikTok La guacha tan re loca pidiendo dos, tres besitos Una guacha tan re loco vacilando todo ringtone De la calle para la calle En una esquina de la disco La vi turriendo sola en la pared Y rápido dije Esa guacha de Kale Hablando claro yo no fan también Yo fui y me la arranqué que Estaba perreando y con su mini mini mataba Arranca pero ni pregunta y eso se le ve Hablando claro yo no fan también Yo fui y me la arranqué Y ya estaba re loco Re loco, re loco, re loco, re loco Y la guacha menea porque estaba re loca Re loca, re loca, re loca Yo fui y me la arranqué Yo fui y me la arranqué Re loco, re loco, re loco Y la guacha menea porque estaba re loca Re loca, re loca, re loca Yo fui y me la arranqué Y contra la pared Y esto es cumbia que se gira Y que baila con los parrante y la avenida De la calle, de la calle Espera, espera, vamos a darle recate Yo bien loco, ya bien loquita Y lo pantiste loquita Se fuma una sequita, se quita lo de santita Me la miraba de cerquita Vamos en cochina, desde que tú eres una puerquita Y cuando yo la suelto me pongo como L-O-C-O, se lo dejo R-O-T-O Fui y me la arranqué, no soy tímido ni a palo La vi sola en la pared, la hice compañía con la glow Todas quieren esa turra, pero ya no quedas con En la esquina de la disco La vi bailando sola en la pared Y rápido dije, esa es la que es Hablando claro, yo no fantamé Yo fui y me la arranqué Estaba meneando con su mini, mini mataba Parece que a ella le gusta y eso se le ve Y hablando claro, yo no fantamé Yo fui y me la arranqué Bien rocho esta noche, la exploto Calgo en un ciroco, los dejo del coco Un par me piden foto, caravana de moto En el aire que floto, termino re loco En una esquina de la discoteca Le cago re loco, siempre se la exploto la camioneta No es la corra de piola, queso re careta Mi copa es de corcha, vuelco mi rocha, nunca cheta Yo no soy fraco el gorila, pero me dicen la máquina Porque rojo el beat, pero de manera clásica Bajen pa' la cancha, que yo le cambio la táctica Y si suena brrr, saco la metálica Saben que yo tengo la cavidad Los burros vacilando en una esquina Le cortamos la calle, mi copa con resaca Traspira en la casaca, están todos bien locos Todas las sacas Y yo estaba re loco Re loco, re loco, re loco, re loco Y la guacha menea, porque estaba re loca Re loca, re loca, re loca Bailando la mide, yo fui y me la arranqué Re loco, re loco, re loco La guacha lo perrea, porque estaba re loca Re loca, re loca, re loca Bailando la mide, yo fui y me la arranqué Baj, papi chao Yeah, 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 yeah Dale mi machi, baby Me sentí, eh Reyendo a fuego, papi chao de nuevo Dijayane Papi chao Dímelo, guacho Turreo Mítico Turreo Mítico Esto es un turreo mítico para las turras Y esto dice así Ella es una turraca Y está buscando al más perraco A la casa le caigo con mi flow bien caco Hoy ponete la sirma Nada de taco Que vamo' a bailar un rato Y le dices la turraca Taka, rompe con el taca Taka, hoy salgo con la itaca Taka, repartiendo placa Placo Taka, rompe con el taca Taka, hoy salgo con la itaca Taka, repartiendo placa Y le dicen la turraca Mueve la butaca Rompe con el taca Taka, anda con la faca Y le dicen la turraca Taka, mueve la butaca Taka, rompe con el taca Taka, siempre con la faca Yeah, fumando pa' de luna dentro del BM, ella me pone malvado, tiene un culo XL, los turracos siempre activos, puestos para los billetes, y la mami hasta abajo lo hacemos como se debe. En mi coro cero feca, la gatita prende y quema, tapamos otra champaña y me pongo pa' la vuelta. Estamos haciendo las misiones y rompiendo parizones, las turracas quieren que le den distinto. Turraca, raca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca. Y le dicen la turraca, raca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca, taca, raca, taca. Hielo en el cuello y en la jarra, la guacha poder en el baúl, como campeón quiero pistearla. Quiero quemando blones, gorila, glue, bájese tú, mientras del capo se acabe. Los burros aplotados, los tics agotados, los míos afilados, los tuyos agilados, andamos blin blinados, el combo está activado. Los burros aplotados, los tics agotados, los míos afilados, los tuyos agilados, andamos blin blinados, el combo está activado. Los burros en la motora, los turros, el recate quemando esa agua, el tirando corte, trajo la amiga que se porte, la gorra que no joda, que se rescate, si busca marihuana, la fumamos todas. Hangueo, perreo, twerkeo, tú reo pa'l suelo, pica, pica y enrolamos de nuevo set. Toto lo quiero a tú, no violo, quiebra, taca, no me diga, basta, baby, no desacelera. Y le dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca y anda con la faca. Y le dicen la turraca, raca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca. Bugu, turraca tabu, estoy buscando una turraca que anda en el hood. Estoy metiendo cinco gramos dentro del backwood, pa' llegar al party capsuleando con la crew. Shorty, levántate el shorty, mostrame ese booty que se marca hasta con jogging. Ustedes son personajes, está bien que hagan un cómic, federer en el tenis, ya se conocen mi historia. Voy con los bandidos, el party encendido, soy el martes 13 de esos resentidos. Tony Montana me dijo que el mundo es mío y que mire a los ojos y de alguien desconfío. Dale tu rabájalo, súbelo, dale low. Un pasito prohibito que yo te lo doy. Dale tu rabájalo, súbelo, dale low. Y la guacha se me pega porque ella es ta puta, ta puta puta, ta puta puta, ta puta puta, ta puta puta. Ella se me pega y ta puta, ta puta puta, ta puta puta, ta puta puta, ta puta puta. Dale, timasi, baby. Plant boy, yeah. Bruno, L.C. Dime los guacho. Que el Z está produciendo. Ya, 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 ya. Dale, timasi, baby. Tu re obsesión. Ponte rochima a tu rita, pégale dos, tres sequitas. Prepárame esa burrita que hoy va a tener visita. En el barrio está de gira, la guacha todo se quita. Si mi bicho está cerquita, ella grita. El party explotao porque suena tao. Si un novio no sale, te dejo el perro a tao. Con los ojos rojos, flopo narizao. Con tres guachas finas que bailan el tao. Te llamó en la cadera, va de lao, a lao. Pretadito, sellosito, está colao, colao. Te llamó en la cadera, va de lao, a lao. Pretadito, sellosito, está colao, colao. Suavecito, despacito, descotao. Cuando sale, pa' el truñe, le doy lao, pao, pao. Agarra todo en la pared, la ropa toda seca, te la guachas, bajan pa' calet. Tu reka, taca, matame esa cacha para sentirla bien. Tiene la amiga y la estamo' también, ella no anda con billetes cien. Ese booty, un melocotón, te gusta perrear, tu amiga me lo contó. Mami, de vuelta, ponte en posición, que si te agarro, siente la presión. Mami, yo te caigo a cualquier hora, a cualquier horario. Te caigo con un pal de flores, yo pago el de cabio. Ese culo en el manejo no tiene adversario. Ah, qué linda es, moriéndose el labio, ¿por qué? Ella está fina, está caliente, está durota. Cuando ya bailan, todos los turros se alborotan. Esa nalota es tan grandota, es la nota. Si no le ponen tu reo, se vuelve loco. El party explotao, porque suena atao. Oye, su novio no sale, dejo el perro atao. Con los ojos rojos, flopo narizao. Contra guachas finas que bailan el dao, dao. Ella mueve la cadera, va de lao, a lao. Pretadito, sellosito, está colao, colao. Ella mueve la cadera, va de lao, a lao. Pretadito, sellosito, está colao, colao. Suavecito, despacito, dejo dao. Cuando sale pa' la tienda, le doy rao, rao, rao. Suavecito, despacito, dejo dao. Cuando sale pa' la tienda, le doy rao, rao, rao. Yeah, yeah. Caleb Dimasi, baby. Tu reo sesión. Dj down. Tu reo mítico. Yeah, 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 yeah. Caleb Dimasi, baby. Alangón. Me llevo a tu guacha y no tengo un sope. No alcanzas pa' la pircha y de chantapinta doper. De profesional, tita, turro por deporte. No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce. Nadie hace lo que hago yo. Esto no es cumbia, esto es returrón. Mandales mechas que en la mecha voy. El auto al piso con su caderón. Estos giles no le meten. No tienen pares moviendo el roquete. Me ofrecen mi contrato, pero la teca no viene. No copian la coreografía, se hacen los delincuentes. Y solo tienen balas cuando no estamos de frente. Ratatá. A mí no me matan, soy el matatán. Y tu guacha baja con el plakatá. Rakatá. Y la tengo a cuatro como un animal de sacatá. Con ese culo peco le doy tra, tra, tra. Ese culo. Rapapapam. Takatakataka más duro. Y si se ponen cuantos yo le doy el paquete. Quete. Mo, vete. Vete. Suajete. Gete. Oh, vente. 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 La gente. Gente. Va. Hater. Hater. Correte. Rete. Me llevo a tu guacha y no tengo un sope. No alcanza pa' la pilcha y de chantapinta doper. De profesión artista, burro por deporte. No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce. Nadie hace lo que hago yo. Esto no es cumbia, esta es returrón. Mándale mecha que en la mecha voy. El auto al piso con su caderón. Más conocido como el jefe del perreo. También del meneo. Dale temblequeo. Que te soto tonto cuando yo te veo. Un novio está feo. Encima pa' los perros. Si tira lo quiebro. Porque somos negros sin botines en el botlero. Esa naga tiembla, la tiembla, la tiembla, la. Esa naga tiembla, la tiembla, la tiembla, la. Yo era que lo choque, 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 choque. Yo era que lo choque, 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 choque. Esa naga tiembla, la tiembla, la tiembla. Esa naga tiembla, la tiembla, la tiembla, la tiembla. Yo era que lo choque, 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 choque. Y ahora es que lo choque, 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 choque Calepimasi, baby Es que nos fuimos de la galaxia Esto es un turreo mítico, ya tú sabes Alan Gómez Sé que el teletismo, que tu corazón rompió Pero hoy no es pa' llorar Hoy es pura diversión Así que deja todo atrás Pónteme a bailar Peppa y marihuana, paraja Y quemo el culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata Esta cabrona, esta huellaca Y muevo el culo en la playa El sol combina con su malla Y cuando fuma ya se desata Esta cabrona, esta huellaca Hace calor En la playa tú apretado el putillol Ese culo mami es una en un millón Tiene arena adentro la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor En la playa tú apretado el putillol Ese culo mami es una en un millón Tiene arena adentro la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor En la playa tú apretado el putillol Ese culo mami es una en un millón Tiene arena adentro la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor En la playa tú apretado el putillol Ese culo mami es una en un millón Tiene arena adentro la ropa interior Y se la saco yo, yo Y la mami de Argentina Con las manos pa' arriba La de Miami también que esta noche Hace calor Hace calor Hace calor Oye Trae pa' tomar Ya tú sabes como es Haciendo un palo por me Ja ja Tu reo es místico Hace calor Hace calor se repudrió se repudrió nos paramos re de manos no como vos no como vos que sos un gato refugiado este es el motherfucking remix arranco pa la grande con un par de guanacas las mechatan al piso porque arriba va la guacha ahora como llego el frio yo la caliento en casa en el barrio se dice que no la tupe que la tronco arranco pa la grande con un par de sicarias se viene el calorcito y el barrio pide agua estamos a todos riton coronando ganelaria que no salga la extranjera si ella se muere de gana todas hasta abajo con el perreo rosa y entonces ma hoy te tiro la plata en la cara la guacha me encara para la palanca operada la cara la llanta mas cara la voy a matar en moda de rata el hilo dental le combina con sushi envoce un pescado y no come sushi tomate la taja si viene el cutie se que por mi voy con el discuti se vino sola la gata cuatro patas dice que si le da bellaqueo ella la mata agarra la chilera y rapa pa 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 acelera el bm y nadie me que no somos roche y rd somos re roche y gd estos mochos tiran corchos pero todo es champagne soy tu moto yo llegué mami patate gay mientras juegas la play yo te pongo la nalga en pausa uno dos tres colate la calza yo la encontré fumando una rama y la llevé directo a mi cama pero pero marqué mata co 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 cica como te va a poner esos llores que te aprietan pa tu novio y pa sus perros tengo dos gui en croqueta y si se ponen en algo también tengo una vereta ¿qué es ésta? está suelta yo por boom me agarro a tiro hasta que baje la escopeta esta estate alerta este lo digo pa que sepan que vas a acordar de mi cuando te rompan la puerta Un buen cocinero nunca pasa la receta En el barrio no hay tenista pero prende la raqueta Coqueta Nos refuimos pa' una chacota Ahora partimos el ritmo tirando humo estamos la nota Esa guacha mueve la nalgota Acá se fuma el humo se bota Esta noche el baile re explota Estoy puesto pa' la gira estoy puesto pa' la noche Ando con todos los pibes fuman echando en un coche Acá todo viste en deportivo no viste en Dolce Y la banda siempre al ritmo pa' tapar al deck acorche Se fuma pleno compa siempre el 420 Cruzando la vía de alto bajo una pa' si los 20 Somos una red bandeja llegamos pa' el party somos más de 20 Y a la 420 va a pintar mucho humo en el ambiente Le gustan los rochitos y malla toda la plata Ella lo vacila con perreo de la mata La novia del cheto se presta y él ni se rescata Ahora con el remy nos llevamos la tuve Falta lixo esto para que suenen los pasillos Que nos tiren bocadillo Acá te aplica en gatillo Pillo eso que me he visto re sencillo Que no pasen la cabida porque aquí ya estamos pichos Pillo nario quiero tener los bolsillos Tengo a todas perreando al ritmo de mi estribillo Grillo grillo salto de noche como grillo En un finde hacemos lo que vale un ladrillo Tengo a todas perreando al ritmo de mi estribillo Y si se pincha que se pinche Dale que ya estamos en el boliche Ella mueve el orto quiere que yo me la chiche Hace rato turra que te fiche Trae a tu amiga que hacemos alto festiche Si hace loco se la hago corta Si ella tiene novio pregúntame si me importa Se puso borracha conmigo mal se comporta Se que esta casada pero ya no lo soporta Y si tu novio se huele a ratatatatantan Déjalo ese loro, yo soy tu avilán Suena este ritmo, se arrebata tantan Se pone de la cola, se desaca tantan, tantan Y si tu novio se huele a ratatatatantan Dice que no me quiere y mi tema lo canta Si me cruzan las mechas se escucha el rampampan Se hace el bandido, pero nunca le da Acá nosotros vamos a meterle Como nosotros sabemos meterle, ok? No me busques porque yo ando ratrevido Te llevo pa'l show y te traigo a dormir conmigo Tu novio reza el chiche y flaya que es un fugitivo Mientras yo te parto como parto el sonido Dicen que las putas al final son más finas Ella es una turraca y yo un matatantantantan Los cortes como juguete plan 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 Y ese culo pide ta 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 Y rebotan los pa' atrás Con un corte rocho, llanta y visera Si es que le gustan las bandoleras Decía hacer turrita en tu ronera Porque ahora soy yo el que anda con su nena Parece chimenea, nea, fume, fume, tea, ea Y ella sin dudarlo chingote, chingotea, tea Parece chimenea, nea, fume, 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 tea, ea Y ella sin dudarlo chingote, chingotea, tea En el baile con la más fina La rubia y la morocha tan activa Vivimos al ritmo, la mariprendida La jarra está en punga, meta porquería Una foto de ese toto está grande Te mueve el bote, bote, ee Calla que no fuimos al toque Ma, e, ducata, ee Y si tu novio viene yo lo voy a hacer correr Me correo una cuarenta para darte rata ta 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 Estos altos ratas no tienen ni plata Gasta mucho recate pa' mi turraca Yo estoy reganado y la guacha me delata Cuando siente el boom yo le doy pam pam Los culos, los cu, digan dónde están Que los cu, que los culos, dónde están Echee una turraca y yo un matatán Pa' tu culo, plan, plan, rapa, pa, pam, pam Si tu novio se huele ratatatatá Sarcolita caí ratatá Pagarok ratatá Kale, Tima, sí, baby Soy fruta Soy Rosany, perro Kale, Tima, ey Y, D, D, M Ey, el R, J, P Y son azuras, todo el ritmo, ey Infinite Querían el RKT, toma pa'o Tu reo me y ti Yeah, 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 yeah Cala, Dimas y Baby Tu reo sesión Ponte Rochima a tu rita Pégale dos, tres sequitas Prepárame esa burrita que hoy va a tener visita En el barrio está de gira La guacha todo se quita Si mi bicho está cerquita Ya grita El party explotao porque suena tau Su novio no sale, dejo el perro atao Con los ojos rojos, flopo narizao Con tres guachas finas que bailan el tau Te llamó en la cadera, va del lado, al lado Pretadito, sellosito, está colado, colado Te llamó en la cadera, va del lado, al lado Pretadito, sellosito, está colado, colado Suavecito, despacito, decotao Cuando sale pa' de donde le doy rao Agarra todo en la pared, la ropa toda seca tela Las guachas bajan pa' caler Tu raca taca matame esa cachas para sentirla bien Tiene la amiga y la estamo' también Ella nos anda con billetes cien Ese booty un melocotón Te gusta perria, tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, ponte en posición Que si te agarro, sientes la presión Mami, yo te caigo a cualquier hora, a cualquier horario Te caigo con un pal de flores, yo pa' verles cabio Ese culo en el manejo no tiene adversario Que linda es, moriéndose el labio, ¿por qué? Ella está fina, está caliente, está durota Cuando ya bailan, todos los turros se alborotan Esa analota es tan grandota, es la nota Si no le ponen tu reo, se vuelve loco El party explotao, porque suena atao Su novio no sale, dejo el perro atao Con los ojos rojos, flojo polarizado Con tres guachas finas que bailan el tau Ella mueve la cadera, va del lao, al lao Pretadito, sellosito, está colado, colado Ella mueve la cadera, va del lao, al lao Pretadito, sellosito, está colado, colado Suavecito, despacito, de costado Cuando sale pa' la truanda, le doy round, round, round Suavecito, despacito, de costado Cuando sale pa' la truanda, le doy round, 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 round Yeah, yeah Caleb Dimas y baby Tu reo sesión DJ tau Tu reo mitico